El león que más ruge de Venezuela, el único, el increíble Oscar de la León El león de la salsa, Oscar de 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 León Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me hagas un firmón Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir, que caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta, que si te engañan tú Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta, que si te engañan tú Te lo juro que sí Te lo juro que sí Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Y ahora el que ríe soy yo, llorará, 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 llorará Ahora yo voy a vivir, llorará, y de como yo quiera, llorará, en la palanca que me voy En esta camira de curazao Se tira el compañero, hágame caso, mire que se va, cae Se tira el compañero, hágame caso, mire que se va, cae Si de pelea se trata, yo he movido preparado Mi machete en la mano, tirando de medio lado Yo vengo de Montiagentara, donde los guapos son guapos Allí no se come cuento, mi sangre corre por los días No se me tire el compañero, si se tira los revivios Se tira el compañero, hágame caso, mire que se va, cae Se tira el compañero, hágame caso, mire que se va, cae En África yo peleé con 25 años A un beso por la armada y a un vaso te lo ríe En Camatona también, con más de mil años A un beso por la armada y a un vaso te lo ríe En Camatona también, con más de mil años A un beso por la armada y a un vaso te lo ríe Miren que se va, cae Miren que se va, cae Miren que se va, cae En el África lejana yo peleé Miren que se va, cae Con 50 leones que a todos los domen Miren que se va, cae Estar en curaza o eso me da vida Miren que se va, cae Aquí he entregado mi vida artística Miren que se va, cae Y cuando triunfé en curaza o me exploté Hacia el mundo Miren que se va, cae Si el mundo mira y yo se lo agradezco Miren que se va, cae Recordamos a Ángel John Miren que se va, cae Recordamos a Ángel John Miren que se va, cae Que fue el primero que me trajo a esta tierra linda Miren que se va, cae Miren que lo vamos a recordar Miren que se va, cae 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 Si lo quisieras princesita en la vida Solo no era para vivir Mi único anhelo, y quisiera virgencita que en el cielo Donde alumbran las estrellas cordillares De vida de mi amor, se hacen tus ceros Pa' que adorándote vivas, pa' que me hagas un gran pueblo Pa' entregarte la vida, pero entonces seremos Vida mía, dame tu amor, tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos toros, que en el alma te meto Ah, si así fue la vida entera Pa' que adorándote vivas, que adorándote vivas Pa' entregarte la vida, ya hagas ella lo que quiera La mía, dame tu amor, tu amor Pa' entregarte la vida, ya hagas ella lo que quiera Yo quisiera, como quisiera tenerte siempre, siempre, siempre entre mis brazos Quisiera, adorarte palma, palma toda la vida entera Yo quisiera, como quisiera besarte toda Quisiera, toda, 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 si no me besas me incomoda Yo quisiera, ay que linda tu boquita Quisiera, pero más linda tu carita Yo quisiera, esa carita de ángel que me impregna de felicidad Quisiera, y yo te voy a contar todo lo que te amo Yo quisiera, te amo, te quiero, te extraño y te necesito mujer Quisiera, todo lo que tengo contigo que aprender Yo quisiera, eso se va a necesitar Agradeceré a la vida Quisiera, no te quiero alcanzar Con mi canto nada más Yo quisiera, dame lembo, dame lembo, dame lembo, dame lembo, dame lembo Para que vayas disfrutando Dame más troco Mírame, di que me quieres Béchame, abrázame, dime que soy tu amor Mírame, di que me quieres Béchame, béchame bien fuerte Mírame, abrázame, dime que soy tu amor Son las frases que noche tras noche, en sueños yo te digo Si despierro encuentro palabras Cuando estoy contigo no sé que me pasa Mírame, di que me quieres Mírame, abrázame, abrázame, dime que soy tu amor Sabana pa' ti, miri, miri, mirá Abrázame bien fuerte Mírame, que estoy loco por verte Mírame, ay mírame, abrázame Béchame, que te estoy besando y te estoy queriendo Mírame, béchame, béchame mamá Béchame, béchame, béchame otra vez Mírame, que yo te tendré a mi lado Béchame, y te besaré Mírame, te acariciaré muy fuerte Béchame, en mi corazón estarás Mírame, te voy, te voy a dejar Béchame, nunca, nunca en la vida, nunca en la vida Mírame, nunca, 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 nunca más Béchame, nunca, 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 nunca más Mírame, sabes cuánto te quiero Béchame, sabes cuánto te adoro Mírame, vamos al banco el mejor Béchame, ay qué bueno tu bailado Mírame, 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 mírame Béchame, vem, 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 vem Mírame, que te quiero besar Béchame, que te quiero tener Mírame, bésame, mamacita linda Béchame, ay que te estoy besando y te atar Mírame, oh mira que ya no aguanto Bésame, ay, ay, ay Bésame, mire, déjame ya Bésame, que ya no puedo gozar Mírame, pero que mírame ahora Bésame Hace calor Ya vive contigo En tu amigo, tu mujer En tu esposa y esta mujer Ella es toda un cuerpo Si él no le causas a tus tías No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser porque es mujer Y en ese respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Llévala al cine! ¡Cómplale! ¡Un ramo en flores! ¡Báñate! ¡Un tomboquilla! ¡Llévale! 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 ¡Con mucha ternura! ¡Hablale! ¡Pero con mucha dulzura! ¡Dale amor! ¡Porque ella merece y le gusta! ¡Llévale! ¡Cómplale! Cada rato la llamaba Con ella preguntaba Nunca me se cuantillaba Sin motivo no helaba Ahora no puede sentir Su forma de ser ¡Cómplale! ¡Cómplale! Llévala al cine, cómprale, un ramo en flores, bañate, un tocoquilla, la comida a la cama Con mucha ternura, pero con mucha dulzura, porque ella merece y le gusta, acuérdate en el día que un cojero no vio La llevabas a cóctel, la sacabas a bailar, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamaba, con ella preguntaba, muchas veces fastidiaba, sin motivo la cenaba, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Corazón León 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 Que buen bombo Que buen bombo Que buen bombo Que buen bombo Que rico es bombo Que rico es Que buen bombo 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 Si no más Trata si tú eres Se los me das cuando pasas así Te bajamos como otro Eres un infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es pa' mi Da la la Qué pena me da mamá No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Es muy tarde Y anda sigue tu camino Y déjame pasar Muy acurazado Muy acurazado Vamos Sigue tu camino Y no me traten más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino Y no me traten más Anda sigue tu camino Mamá Sigue tu camino Y no me traten más Mira que ya no te quiero No te quiero No te quiero más Sigue tu camino Y no me traten más Sígueme No te imaginas para mí el placer Sigue tu camino y no me traté mal Que me causa no estar contigo nunca más Sigue tu camino y no me traté mal Aunque de esta agua no es de beber No debe decir Sigue tu camino y no me traté mal Uno no lo debe decir No lo debe decir Sigue tu camino y no me traté mal Yo sigo por aquí gozando Sigue tu camino y no me traté mal Con curazao siempre bailando Sigue tu camino y no me traté mal No me dejen solo, no me dejen tanto tiempo sin venir Sigue tu camino y no me traté mal Pinedo, Pineda, no me dejen solo Sigue tu camino y no me traté mal No me dejen solo Sigue tu camino y no me traté mal Aunque ya te lo dije y vamos a gozar Sigue tu camino y no me traté mal Sigue, 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 sigue Pero ahora Sigue tu camino y no me traté mal Pero sigue tu camino y no me trate más No quiero alargarlo Sigue tu camino y no me trate mais Por supuesto que lo voy a empatar Sigue tu camino y no me trate más Sigue tu camino y no me trate más Sigue tu camino y no me trate más Pero que sigue, 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 sigue Sigue tu camino y no metas el mar Voy a cambiar de ritmo ahora señores Sigue tu camino y no metas el mar Con un amor se borra otro amor En poco tiempo se pasa el dolor Este consejo deben escuchar Y digan todos como digo yo Ahora nadie se muere de amor Ese tumba o lo conozco yo En poco tiempo se pasa el dolor Este consejo deben escuchar Y digan todos como digo yo Ahora nadie se muere de amor Ese tumba o lo conozco yo En poco tiempo se pasa el dolor Este consejo deben escuchar Y digan todos como digo yo Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Que si un amor se va No venderá Y te aseguro que es lo mejor mamá Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Y si acaso un amor te deja Yo le aconsejo a las mujeres que no sean tan fe Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Nadie se muere, nadie se muere de amor Esto te lo juro, hijo Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Oscar Reyes Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no Yo digo que sí, no me digas que no te estoy esperando Esta noche el que quiere hacer artista viene por acá Bueno, ok, vamos a ángeles, ángeles, ángeles Vienen por ahí los ángeles Churururú, chururú, chururú, chururú Oye Salomé, perdónala, perdónala Oye Salomé, perdónala Perdónala, oye Salomé, perdónala Perdónala, oye Salomé, perdónala Perdónala Perdónala, oye Salomé, 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 perdónala Ahora nadie se muere de amor Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que sí Ahora nadie se muere de amor Y tú dices pena y yo te rezo cuando te abieras de ti Ahora nadie se muere de amor 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 Pero digo que sí, tú dices que no Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, tú dices que sí, tú dices que no sientas Ahora nadie se muere de amor Ok, voy a empatar sin finalizar Ahora nadie se muere de amor Pero qué bueno, mira cómo vamos a gozar Ahora nadie se muere de amor Pero yo digo que sí, tú dices que no Ahora nadie se muere de amor 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 Un día a noche, vive un parándal Nanqueren caminco puñal, pero canislo de gozo Es porque llamo un poco pueblo, bota cumplo un motirón Bota de a su ventre, de lejá, ya no bebé, dobi, bebé Boche un hombre, tú, tú sube, el espeque Y cura, un largo, a la noche, maragá, de comer Eba, goza, ya en la casa Bingozona, turaragán, turénebol, no para mirar Bingoza, bingobe, ay, bingoza, bingoza, bingoza Ay, bingoza, bingoza, turaragán, turénebol, pueblo de Corzón Ay, bingobe, ay, el pueblo de Corzón Tú, 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 tú Ay tú, yo un corazón, no tenés vergüenza Ay, mi tuma, mi bebé, mi come, mi tuma Mi tuma, mi bebé, mi tuma Ay tú, rene, por el baila, no hará vida Mi costa, mi come, mi come Ay, mi tuma, mi bebé Eso Mi baila, mi costa Que suenan los trombones Mi tuma, mi bebé, mi bebé Tú, rene, por el baila, no hará vida Ay, mi tuma, mi bebé Ay, mi bebé, mi costa Cubana, laida, nos curta, goza Cubana, laida, nos curta, goza Ay, mi tuma, mi bebé Ay, mi bebé, mi bebé Ay, mi goza Pa' 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 pa Mi placer, mi baila, mi corza, mi comer Mi beba, mi goza, mi baila, mi goza Un día más, Carlos Salzbach Internacional no está Iselín Midugi, Iselín mi amor Iselín Calixta Y no está así, y con más Le voy a dar una serenata a mi adorada Regalé lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero Juan Tenorio ¿Y para qué? Si no estaba en la ventana ¿Y para qué? Si no estaba en la ventana Me dijeron que cuando ausente Me encontraba Sufría mucho porque mis cartas No llegaban Fue su padre que a no ponerse a nuestro Y vivió No le entregó Ni una sola De mis cartas Y ella creyó Y ella creyó Que era yo Quien la engañaba El dolor Y aquella pena le causaba La llevó a la más honesta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre Y ella creyó Como señal Como señal Que era yo Quien la adoraba Como señal Que era yo Quien la adoraba Como «Papá» Como «Papá» Como «Papá» Como «Papá» One, two, three, ah En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo tu luna plateada Taboga, reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amores Taboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Para tu manto de estreñas Sí, quiero vivir y soñar Por ti sentí una pasión Que me llenó de amores Taboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Paga, tu manto de estreñas Sí, quiero vivir y soñar Paga, tu manto de estreñas Negra Celia Cruz Ya se nos fue Hace dieciséis años Quince años Ay, esa negra me fue Sí, señor A esa negra no la aguanto más Porque yo que siempre está cansada Ay, mi negra está choteada Ay, esa negra se fue Y no me dijo Y no me dijo Ni siquiera para dónde iba Y me enteré En Reggio Emilia, Italia Que se me había ido Para siempre Esa negra yo la adoro Yo la quiero Como quiero A la oscura soleña Esa negra Y me empeña el corazón Me empeña el corazón Me grita, linda ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Que te busco Te pienso Y te sueño Siempre, 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 siempre Me grita, linda Me grita, linda Yo te adoro Me grita, linda Yo te quiero Yo te extraño Te necesito Ay, me vino una cosa en la garganta Me dio ganas de toser Pero quiero Me recupere Me recupere Para cantarle siempre Siempre a mi negra linda Siempre a mi negra linda Sí, señor A esta negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está chotea Cada vez que hay que ver Con un poquito en flor Ella se ve a mi mamá Mira que no puedo más Ay, recuerdo cuando la enamoré Me decía, negrito Que va a parecer todo Y la grabó Y yo, mi señor A esta negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está chotea Ay, mi negra está chotea Ay, mi negra está cansada Señores En serio la marina Opa 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 Esa negra me encanta Tú me engañas Ya no la aguanto más Imagínense que de que tiene Tela rana Ya no la aguanto más 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 Esa negra a mí me engaña Me engaña Ya no la aguanto más Ok, curazao, vamos a bailar Tú me engañas Ya no la aguanto más Escúchame Escúchame, ya no la aguanto más Escúchame, ya no la aguanto más Escúchame, ya no la aguanto más Si vienes gozando esta negra Ya no la aguanto más Ya no la aguanto más Ya no la aguanto más Reve, 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 rebelión ¡Vamos! ¡Vamos! En los años 1600 Escúchame, ya no la aguanto más 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 Es granitud perpetua Escúchame, ya no la aguanto más Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Cuando allí se reveló el negro Como venganza por su amor No se escuche en la verga Le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Yo la quiero como la cura soleña No le pegué a la negra Yo la quiero como la cura soleña No le pegué a la negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Ahí está peña Opa, espérate peña No le pegué a la negra 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 Música No le pegue a la negra, esa negra mira se respeta No le pegue a la negra, yo me la voy a llevar, me la voy a llevar por allá especial No le pegue a la negra, me la llevaré el tabar en la vela No le pegue a la negra, en la vela, en la vela venezolana No le pegue a la negra, en la cima de Olívar me la voy a llevar por allá No le pegue a la negra, en la vela, en la vela venezolana Tengo que no de pedía a la negra No me pegué a la negra No me di vamos a gozar, vamos pa' Venezuela No me pegué a la negra Venezuela, Venezuela mira Para, para, para No me pegué a la negra Para, pam, pam Para, pam, pam Para, pam, pam Oh, más, dos, tres, ma Oh, más Oh, más De los negros de cara que yo soy el negro más joven Yo soy el más cuba y cara que se pasea por el malecón A negar me vuelve loca con este ritmo para agotar Porque dice que yo tengo para pam 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 Negra, mueve la cintura, negra, salta para acá Déjame sentir mi negrita santa esa sabrosura Mira que no puedo más Negra, mueve la cintura, negra, salta para acá Déjame sentir mi negrita santa esa sabrosura Mira que no puedo más Sí, señores dicen que soy el macu panchero 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 ¡Vamos, México! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Y pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón allá cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo pelo Y allí, juntitos con los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Me voy para Chile Al amigo de Chile que está acá, ¿dónde están? Levanta la mano los chilenos Aquí está la tripulación chilena Con mucho cariño Está la de Venezuela, ya tú sabes cuándo viene Ya tú sabes cuándo viene ¡Vamos! ¡Cuánto! ¡Cuánto te papo topa! ¡Vamos! Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me ha pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ojo negro traccioné ¿Por qué me miráis así? Tan alegre para otros Y tan triste para otros Y tan triste para mí Todos los hechiceros ¿Por qué me miráis así? Tan alegre para otros Y tan triste para mí Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Esto fue para Chile Y ahora Un país que amo muchísimo Vamos a darle fitina Un país que amo mucho Con su canción Lo vamos a dar con placer Y para mí Y para mí un aguardiente Un aguardiente de cañas De las cañas de mis valles Y el anís de mis montañas No me des Un trago extranjero Que cariño sabe a bueno Porque yo prefiero siempre Lo de mi tierra Primero Ay Qué orgulloso Me siento de haber nacido En mi pueblo ¿Qué pueblo es ese? Ya que no adivinan ¿Qué pueblo es ese? Ahí vamos a ver Vamos a ver Tú de dónde eres Jajaja Toma Y para mí un buco de esos Que llegan al alba Cantos que ya me arrullaban Cuando apenas decía Mamá Lo demás será bonito Pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan Una canción Colombiana Ay Qué orgulloso Me siento de haber nacido En mi patria ¡Arriba Colombia! ¡Echa en Colombia! Y para una muchacha Aperladito Morena O una mona De ojos claros De suave piel De montañera Muchacha 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 Baila la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia sinaguerra La cumbia sinaguerra Que se baila Todo es hora Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Cuya cara Cuya cara Cuya cara Cuya cara ¡Aquí mi gordo! ¡Oh, ya! ¡El randy! ¡Randy! 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 Música Bueno, ahí está el guitarrista del año Música Bueno, bueno, para Perú ahora, vamos a ver Música Toro Mataí, Toro Mata, Toro Mata Toro viejo se murió, mañana comemos carne Y toro mata, toro, toro, torito Toro viejo se murió, mañana comemos carne Toro, 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 torito Toro mata y toro mata Toro mata, toro mata, toro mata Toro mata y toro mata Me duele el callito Toro mata, toro mata, toro mata Su dolor no le permite Hacerle el quiche a mi chiche Y toro mata, torito, toro, torito Su dolor no le permite Hacerle el quiche a mi chiche Toro, 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 torito Toro mata y toro mata Al otro país, al otro Toro mata, toro mata Toro viejo se murió, mañana comemos carne Toro viejo se murió, toro, 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 toro Pero ¿qué entraó ese negro aquí? Ay, pero que mira, esto lo cantó la negra Celia Cruz Que ayer se cumplió De su desaparición Que me dolió, me dolió su desaparición A la ponte, ponte Ok, vamos a cortar el dedo A la ponte, ponte A la ponte, ponte A la ponte, ponte Vamos a saludar ahora a una tierra Que quisimos nos representara En el mundial que acaba de finalizar ¡Brasil! 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 ¡Joder! ¡Brasil! ¡Sterky! 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 Música Buenas noches, los comandantes de Vela Latinoamérica 2018, aquí en Curazao, queremos darles las gracias a Oscar de León, por toda esta bella velada, un aplauso para Curazao. En nombre del espíritu de hermandad que tenemos estos buques de escuela, estos veleros, que estamos recorriendo Latinoamérica desde el 25 de marzo, en los 200 años de Chile, en los 50 años del buque de escuela RC Gloria de Colombia. Muchas gracias a Oscar de León y a todo su grupo musical. Un poquito de ron colombiano y café colombiano. Gracias. Miquel, vos dan aplauso un tiqui más fuerte. Vos agríben también, nos dan organización. De Vela Latinoamérica, Curazao, 2018. Gracias por el trabajo como están también así. Sonan, Curazao. Gracias por venir. Bien, 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 bien. Gracias por venir. Gracias por estar juntos con nosotros. Porque Jesús nos ha dado un sueño. Es sueño para la realidad. Pero ahora que nos trabaja, es otra realidad. Es otro sueño. Que también nos está en realidad. Aquí, cuando Ryan nos está back. Pero nos tiene un regalito para vos también, Luque. Nos tiene un regalito para vos. Sí, sí, sí. Ella es el organizador. Un regalito para vos. 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 ¡Y Venezuela querida! ¡Y Venezuela más! ¡Opa! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Fiel, mañanera! ¡Opa! ¡Cantemos Venezuela! ¡Vamos a cantar juntitos! ¡Vamos, venezolanos! ¡Con la mano en el corazón! ¡Ve que todo va a volver a ser como antes! ¡Vamos! ¡No! ¡Nací en una ribera de la Arauca vibrador! ¡Soy hermano de la espuma! ¡De las garchas de la rosa! ¡Soy hermano de la espuma! ¡De las garchas de la rosa! ¡Soy del sol! ¡Soy del sol! ¡Eh! ¡Arrulló la viva Diana de la brisa en el palmar! ¡Y por eso tengo el alma! ¡Como el alma primorosa! ¡Y por eso tengo el alma! ¡Como el alma primorosa! ¡Del cristal! ¡Del cristal! ¡Ago, te lloro! ¡Cantos sueños! ¡Con cameles de vacío! ¡Con cameles de vacío! ¡Viva Venezuela! ¡Y por eso! ¡Dos cristal! ¡El 있나, rosa y el fin! ¡Y por eso tengo el alma primorosa! ¡Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador! ¡Soy hermano de la espuma! ¡Soy hermano de la espuma! ¡Soy hermano de la espuma! ¡Dos cristal! ¡Cantemos Venezuela! ¡Dos cristal! ¡Y del sol! ¡Dos cristal! ¡Venezuela! ¡Toma tu masucampa! Báilala, gózala, báilala La manzucamba, señores, es un baile para el que no tenga amor Siempre de remedio para todo el que llore, pide medicina pa' que tenga dolores La manzucamba y tatumba, pasa pronto un piso como aquella matumba La manzucamba y tatumba, pasa pronto un piso como aquella matumba Tiene que bailar pa' que no te conjuntas La manzucamba, mi niña, esta muestra como mamacillo y la niña Como aquí mamacillo y la maraca amarilla, ya bailan las chinillas de nuestra plantilla La manzucamba, señor, tienes que bailar con ese cerro y el tambor Y tenés cuidado pa' que no se enamore, porque voy a hacer tu río a los corazones La manzucamba y tatumba, se baila con ese cerro y con el amor del señor Bailando La manzucamba y tatumba, se baila con ese cerro y con el amor del señor La manzucamba, yo no sé que cosa tiene que cuando empecé a bailar Mi corazón está gritando que chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichiche Chiquichiquichí, chiquichiquichá, chiquichiquichí, a pegar esa colita Chiquichiquichí, chiquichiquichá, chiquichiquichí, chiquichiquichá Con azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar Te quiero mal de disfrutar, es una rumba sabrosa, es un ritmo nuevo Que lo dice la gente, en todo el mundo Chiquichiquichí, chiquichiquichá, chiquichichá, chiquichiquichá Con azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar Para Martínica, Barbados y Guadaluca, para azúcar, con azúcar Con azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar A todas las colitas, todos a pegar la colita Vaya en Curaçao, que yo me voy para Cuba Donde vaya mi Puerto Rico, la machuca, la gamba Pero que no vamos para China, nos vamos para Japón Seguimos para Europa, aquí contaremos como Jesús Machu, 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 canuba Y yo no se que cosa tiene que cuando se va a bailar Mi corazón te dice Chiquichiquichu Chiquichichu 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 Chiquichiquichu Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? ¿Supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies Pero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti, bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios confía Esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí Allí en el beso que te di, alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti, bésame con frenesí Allí en el beso que te di, alma, piedad, mi corazón Dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo Quiero que tú vivas para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti, solo de ti pero tú Bésame con frenesí 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 Oscar, el sonero del mundo es de Venezuela Lo tenemos aquí presente y queremos que con esta figura Conserve y lleve en tu corazón el Busca Escuela Simón Bolívar Soy de Valdovento igual que tú De Curiema Y estás invitado para que mañana bañe y desayute con nosotros en el Busca Escuela antes de salvar Bueno, este es el capitán del Bolívar, del Simón Bolívar Está por ahí, bien linda, preciosa y regata Pues vamos a disfrutar y ahora te voy a complacer a ti ¡Cuán, tú, que desayuna! ¡Opa! ¡Páralo! Voy a esperar que termine eso Sí, porque los de allá no escuchan, los de allá ¿Qué pasó papito? Ya, ya lo vamos a tocar, no te preocupes Y aquí me va a bajar la marina o la policía, cualquiera de los O ustedes Ustedes son los que tienen la potestad de hacerlo Ahí están los fuegos artificiales Míralo eso Que disfruten Mira qué rico, qué bonito Hay que agradecer a toda la organización Siempre pensando en el gusto y el deleite De los que visitan Corazado Siempre dándole algo diferente y bonito Ya por cuatro años la regata está aquí por primera vez Es que nunca vengo, tengo dos horas aquí Pero es que nunca vengo a Corazado Porque no, nunca me traje Me olvidaron Voy a tener que inflarte como el gordito angel yo Para ver si piensas como él y me trajes siempre A mí me encanta tocar en Corazado ¡Eso, qué rico! Muy bonito ¡Ajá! Para que no hablen No se quejen Saludamos a la cónsul venezolana Marisol Gutiérrez de Almeida Así que para ella El saludo y Seguimos con la rumba ¡One, two, one, two, three, four! Estoy encendido No me cortes No me cortes ¡Ajá! Que te chayna Que te chayna Que te chayna Uy, uy, uy Que te chayna Uy, uy, uy Que te chayna Que te chayna go. йion, uy, uy Que te chayna Uy, uy, uy que te chayna Que te chayna ¡Vámonos! 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 Música Estoy gozando, estoy bailando y cantando A ver cuándo estaremos regresando a Curaçao, a Curaçao Pero qué rico y chichabrosito, vamos a gozarlo Mira, ponte, voy Si hay algún cubano por ahí, saludos para ese cubano Ángeles Música Mueven la chistura y los hombros igualito a las cubanas Pero qué bonito y sabroso baila el mambo la mexicana Mueven la chistura y los hombros igualito a las cubanas Música 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 Y Música 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 Kulo Creo que tú no te has ido, venido de este mundo tan hermoso oa quien olvida la figura oa de este cantante famoso oa pasaran generaciones oa para dejar de recordarte oa yo te admiro tus canciones oa también como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Pero que lindo y bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han cantado Benny Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con inmongresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Sienta lo que en tus sentillas Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Ay mira dentro de poco me marcharé Castellano que bueno baila usted A dormir, a dormir, a dormir Castellano que bueno baila usted Eso dice uno pero me voy para ahí Castellano que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano que bueno baila usted Salve el cabezo de la canta, orgullo de Castellano que bueno baila usted Por lo que le dejo grabado en Benny Morel Castellano que bueno baila usted Ahora, los mandos que aunque dejó Castellano que bueno baila usted Salve el cabezo de la canta, orgullo de Vamos por algún americano que esté por ahí Este número es mundial, vamos a ver Opa 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 Oye cómo va Y rico, bueno pa' gozar, mulata Oye como va, y rico, bueno pa' gozar, mulata Recordamos a Tito Fuente Oye como va, y rico, bueno pa' gozar, mulata Oye como va, y rico, bueno pa' gozar, mulata Juanita Morey, oye mi perenque Juanita Morey, oye mi perenque Entre las mujeres, tú eres tíder rienque 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 En mi casería, adióna perdí En mi casería, adióna perdí Con el mismo tío, me mata a mí Con el mismo tío, me mata a mí A mí Con el mismo tío, me mata a mí Vete pa' abajo, mira que yo te quiero A ti tú es una Pero, pero, mira, yo voy a gozar con el merengue De las mujeres, tú eres mi de bien ¡Ahora! Mira como baila la colombiana, goza con ganas, esa colombia goza De las mujeres, tú eres mi de bien Ok, vamos a cantar y vamos a tocarle a charles De las mujeres, tú eres mi de bien Rancan, pum, pim, rancan, pum, pim, pum, pim, pam Pum, pam, pim, pam, pum, pam De las mujeres, tú eres mi de bien Pero vamos a gozar, ay, pero que bueno el merengue De las mujeres, tú eres mi de bien Ay, qué bueno es, qué bueno está para gozar el merengue De las mujeres, tú eres mi de bien Cuando trepa Vamos, bailadores ¡Ay! Música Anarca, peludín, cabrón ¡Oí! ¡Habla! ¡Oh, esto para los bailadores, para los bailadores! Can, 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 can Curaza Oro, sacuraza Oro, baila Can, 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 can Los que miran como va, con tan fabula Can, 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 can Recordamos a Puente, yo vine pa' ver Can, 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 can Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver Yo vine pa' por ¡Oh, oh, oh! Música Siga, 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 siga bailando Can, 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 can Una tabueta de pie, curaza o esta de pie Can, 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 can Usando la vida Can, 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 can Pero que bueno, pero que bueno, pero que bueno Que sabroso Can, 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 can Pire Container Eh, uh, oh, 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 oh Teo, ati Sí wie' T Скорб Akan Umza No, 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 no. Teo, ati No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Bueno, ustedes me dicen cuándo me voy Las velas tienen que irse preparando para zarpar Pero yo todavía tengo fuerza para seguir Aquí, aquí Si tú supieras que siempre te quiero No harías sufrir a mi fiel corazón Ya que en mi vida tu amor ha sido el primero Y el amor más verdadero que me lleno de ilusión Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo, no se pueden remediar Por ti he venido A sufrir en la vida Pero no importa Todo pasará Cuando se quiere Cuando se quiere Quince años que se fue mi negra Pa' mi Baila Baila mi rumba Baila mi rumba Tu guarachita Tu guarachita Son son negrona Te recuerda Vemba color Porque tú Porque tú eres irrepetible Esto lo puedo asegurar Caracas Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Yo sigo pariendo Celia Cruz Llevándole a la gente lo que quieran Celia Cruz Llevándole a la gente lo que quieran Celia Cruz Y aterle a tributúre Celia Cruz Ese está listo Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz 1, 2, 3, 4 Bailando, bailando Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Pa' me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que nadie me acuerde los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante A rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando llega la aurora Llega de gozo Llega de gozo Se fundan en una sola Tu alba y la mía Que a veces yo se levante Al rayar el día Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora Llega de gozo Los solos tuyos se fundan en una sola Y que el idilio perdure Y que el idilio perdure Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora Llega de gozo Y cuando venga la aurora Llega de gozo Llega de gozo Ahora se fundan en una sola tu alma y la mía Soy ya rincón contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno A veces me voy a un rincón Esperarte en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno Y ya verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe reto Salud corazón, que para los dos ¡Esta! Yo no estoy cansado ¿Usted está cansado? ¡Vamos! ¿Está cansado? Me voy Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno Pero yo esperaría mil años Si fuera tu condensión Pero el tiempo va pasando Ven y calma La ansiedad de venir otra vez Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno ¡Oyeta mi amor! Y así voy juntos Volverán a sentir que Se funden tu alma y la mía En un abrazo ¡Una salud, Venezuela! ¡Una salud, Venezuela! Pineda, si estás cansado hay que dormir Hay que dormir Ok El ocaso llega El agua dormita Ahí en el ambiente Silencio dormida La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Porque te perdí Toda la tristeza Flota en mi existir Dándole a mi vida Ansias de morir Y apuro la puga del dolor Cobarde Para seguir soñando Con la tarde Para seguir soñando Con la tarde Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Lo tenía sin ti Llora, llora, llora Llora mi alma Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Bueno, damas y caballeros Esto sí ha llegado A su final Por parte mía Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Pineda es el culpable Me dio que me vaya de aquí Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Y para irme feliz Y contento Voy a complacerlos a todos Con esto que iré así 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sé que tú Tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas tu firma Me, la, la Y me voy porque ustedes Están cansados Están cansaditos Ya no bailas Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien claro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darán tu cuenta Que si te engañan tu ego Tú miras como yo Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele A ti te darás con cuenta Que si te engañan tu ego Te lo juro que sí Ahora que riezo yo Traicionera Cobarde Mentidosa Pero como te quiero mujer Llorarás Llorarás Oye tú llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Oye mira lo que hablarás Llorarás 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 Me hiciste cumplir Llorarás Y ahora el que río soy yo Llorarás Que no, que no Que ti, que ti Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiera Llorarás Esa palanca que me voy Llorarás En esta Navidad de Curazao Chao amigos Hasta luego La Novena de Curazao Oscar Merece Realmente un aplauso Fuertísimo De Orquesta Díoscar de Aleon Y a los amigos, amigas Que nos están visitando Gracias, gracias por estar aquí Están en su casa Y ojalá regresen muy pronto Gracias, buenas noches Oscar de León Oscar de León Oscar de León Oscar de León Llegó el sabor, señores Bueno, vamos a proseguir con esto Que está rico, de verdad Dame que se me ocurre para llevarle a Manny Manny, Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny Manny Manny, Manny Cáncerita no te acuentes a dormir Sin comerte un cucurucho de Manny Manny, Manny, Manny Cuando la calle en sol está No será de mi corazón Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny Tanta pa' cara Toma Pero, pero, pero mira ha llegado Ha llegado el manitero Cómprame uno, si no me compras me muero El manitero llegó, llegó y como llegó se va Ahí vamos a comprarle Cómprame uno, si no me compras me muero Si no me compras me muero Vamos a llevarle como comencé Cómprame uno, si no me compras me muero Pensando en ti, pero después del mambo Mambo, 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 mambo Música Mi comienzo encurazado, ¿te acuerdas de esto? Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Encurazado estoy, pensando sobre ti Y tu linda mujer, nunca piensas en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar Hay de negrito que, siempre de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás Lo que toque te di, en tu boca sensual Tú me recordarás Me recordarás Te pido por favor, no vayas a olvidar Tú me recordarás Te pido por favor, no vayas a olvidar Te pido por favor, no vayas a olvidar Gracias por ver el video. 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 Muchas novias, que lindas novias, bellas. Por eso yo digo, este tema es alusivo a esa situación. San Dunguera. ¡Vamos, mi gordi! Tienes la carne tan prieta y la mirada tan dulce Que cuando te estoy besando, caña que mata mi prieta Parece que estoy chupando, parece que estoy chupando Sé que tienes calzando un cambio, porque el andar Que no hay nadie que te mire y no tenga que exclamar Negra, por Dios, por tu madre No me mires de ese modo Mira que me descompongo Y te doy un cien, negra Que te hago hablar hasta en congo Que te hago hablar hasta en congo Ya se cansaron y me voy, y me voy, y me voy San Dunguera, mujer, no me mires así Ay, San Dunguera, mujer, no me mires así Volvió Jarrey, aplauso para él ¡Vamos, mi gordi! Agarren su pareja y bailen como bailan en Curacao Agarradito así del Hopi ¡Vamos, mi bebé! ¡Vamos, mi bebé! ¡Vamos, mi bebé! ¡Vamos! Ya amaneció en el sindial Los gallos cantan, solo te canto Por la mañana y el cuatirito se levantó Oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ya amaneció En el sindial Los gallos cantan, solo te canto Por la mañana y el cuatirito se levantó Oh, oh Na, 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 ding, ding, boom, bop Oh, oh Oh, oh Que no me mires, no me mires, mires así Santo que era mujer, no me mires así Santo que era mujer, no me mires así Ay, no me mires, no me mires, no me mires Santo que era mujer, no me mires así Ya tú que eres mujer, no me mires así Ya tú que eres mujer, no me mires así Ya tú que eres mujer, no me mires así ¡Gracias, corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!